Luciano, ya en Belgrano, ¿cómo se gestó tu llegada? ¿Y por qué fue este el momento indicado de hacer las valijas y retornar la broca? Bueno, el momento es simplemente porque anteriormente no se podía dar, por temas de club. Pero bueno, una vez que ya recién mis contratas en el club, ya la había comunicado a mi agente que traté de arreglar con Belgrano, que era mi deseo. ¿Saldás dos cuentas pendientes? Porque vas a jugar en Belgrano y va a ser tu debut en la primera división del fútbol argentino, ¿no? Sí, sí, sí. Ya de chiquito es simple que se juega en primera división acá en la Argentina y más aún en Belgrano. ¿Cómo llega Becchio a este momento de Belgrano? ¿Cómo estabas físicamente? ¿Cuáles son tus expectativas para un segundo semestre que Belgrano va a afrontar el torneo y la Copa Sudamericana? Bueno, yo llego bien. Hace poco terminamos las competencias, o sea que estuve bien, estuve en competición, estuve entrenando ahora también en verano, o sea que bueno, solamente adaptamos al grupo, conocer a la gente. Y nada, ir poco a poco. Cuando llega un delantero lo primero que se mira son los goles. 123 goles en 345 partidos, imagino que al hincha lo debe seducir. ¿Cómo te definirías vos en tus características ya particulares dentro del área? Bueno, a mí me gusta mucho que me asistan, ya sea en centro o lo que sea, yo me considero un buen rematador, pero bueno, a mí también me gusta trabajar y ayudar al equipo, y bueno, me voy bien en área. Óbolo, Ovecchio, Ovecchio y Óbolo. ¿Cómo te sentís vos jugando con otras referencias? No, no se trata de Ciudad Ovecchio o Ovecchio, se trata de tratar, si me toca jugar, de ayudar al equipo al máximo. ¿Hablaste con algún otro compañero o colega antes de decidir pegar la vuelta para ver cómo está el fútbol argentino, cómo está el verano en particular? ¿La familia? ¿Quién fue importante en este momento? No, obviamente, lo más importante fue la familia, el apoyo que tuve con mi familia, y hablando de amigos, sí que he hablado con Ernesto Macera, que es uno de mis mejores amigos acá, y me habló espectacular de vegano, yo también tenía convencimiento de que iba a ganar. Nos tocó escuchar ahora, buscando información tuya, la canción esa, en honor a Ovecchio, de León Vecchio. ¿Te definen bien esos amigos? La verdad que todo, que con toque el aire va a ser gol, te hablan bien de vos. ¿Cómo imaginás vos ese primer gol en Belgrano? ¿Qué festejo puede llegar a Ovecchio? ¿Cómo le gusta festejar a Ovecchio? Bueno, me están diciendo que vaya practicando el festejo del remo, ¿no? Pero... Tenés que adaptarte, tenés que preparar el remo acá, los muchachos. Sí, me tengo que adaptar, ya me lo enseñaron los chicos, pero bueno, la canción la compuso un gran amigo mío de la infancia, Pablo Muñoz, que ya le tengo muy la decisión. Bueno, hace rato dijiste, la decisión la tenía tomada de que no quería escuchar otras ofertas, ¿no? ¿Qué pensás de que por ahí seguramente llegaron? No, las ofertas tenía, los que yo... Eso me lo contigo a mi agente, pero yo ya le he dicho que no quería escucharla, que yo tenía la decisión tomada. Hola, me decía el otro día uno de los referentes del plantel, está bueno que tipo como vos, como Lucio, ¿no? Vengan y no a dar los últimos. Es decir, que vengan, digamos, que muestren esa disposición para paravenir y encima que lo digan públicamente, es muy bueno, digamos, para formar ese ambiente de alimentación a Ovecchio, ¿no? Bueno, yo le agradezco las palabras de Juanca. Yo vengo acá, obviamente, a verlo todo. A mí me queda muchísimo todavía de carrera, así que... Bueno, ya verán que de rectitud no va a ser. Firmaste por un año. ¿Cuál es tu intención? ¿Pensás volver a Europa o te gustaría sentarte en Córdoba y seguir jugando en verano? Bueno, eso nunca se sabe. Primero vamos a ir, vamos a ver partido a partido de qué pasa. Yo ya te digo que estoy muy contento, o sea que bueno, ya se verá en un futuro. Voy a pensar en el presente ahora. Voy a pensar en el presente ahora.